Hola, ¿qué tal amigos de Terreno de Juego? Pues soy Karo Díaz y de nuevo estamos por acá con la emoción de la NFL que ya se acerca. Les voy a dejar 5 daticos que ustedes no sabían de Pat Mahomes. Les cuento que su novia también es una gran atleta. El MVP del Super Bowl 54 sale con Brittany Matthews desde el 2012. Se conocieron en la preparatoria en Texas, ella es jugadora de fútbol y entrenadora fitness. Siempre que puede va a apoyarlo al estadio y mantiene una muy buena relación con su hermano según podemos ver en las redes sociales. Bueno, ¿pero por qué es Patrick Mahomes II? Su papá, el original Pat Mahomes, fue un destacado pelotero de las grandes ligas pues jugó para los mellizos de Minnesota, los Mets de New York, los medias rojas de Boston, entre algunos otros más. Al ser igual de mediático, bueno, ahora más, se utiliza el segundo para diferenciar cuando se hable de él y cuando se habla de su papá. Bueno, pues Mahomes, un super atleta. En 2014 fue nombrado mejor deportista universitario. Mahomes no solamente se destacó en el fútbol americano, sino que también fue un atleta muy importante al momento de jugar baloncesto y béisbol, lo cual nos lleva al siguiente punto. Vaya sorpresita con la que nos salió Mahomes en la universidad. ¿Sabían que pudo haber triunfado en las grandes ligas? Bueno, pues Patrick estuvo a punto de jugar en las mayores. De hecho, fue contactado por los Tigres de Detroit para formar parte del equipo. Sin embargo, decidió abandonar ese sueño, pues creyó que su talento le permitiría destacarse más en la NFL, donde ha sido nombrado el MVP y ya ganó un Super Bowl en tan solo tres años. Al firmar su contrato millonario, adquirió una parte de los Reales de Kansas para combinar sus más grandes pasiones. Y como último datico, la amorosa relación que tiene Patrick con los Chiefs. Los de Kansas no dudaron en elegir a su futura, ahora presente estrella. Ahora el club y él están enlazados hasta 2031 y es considerado un jugador franquicia y una figura histórica de la institución. Bueno, ya todos estamos ansiosos que arranque el fútbol americano. Después de una larga espera, nosotros les traeremos muchos más laticos interesantes durante la temporada. Opinen dentro de la caja de comentarios y recuerden seguirnos en nuestras redes para vernos más seguido. Recuerden, soy Caro Díaz, les mando un besito.